Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex Vela y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me va a presentar con mi mamá. Hola. Y en el video pasado ya le hicimos toda su rutina de skin care. Ahorita ya tiene la piel toda súper bonita, hidratada, todo cool, todo padre. Natural. Claro. Perfecto para comenzar este maquillaje que le voy a hacer porque es la primera vez que voy a maquillar a alguien. Y a mi mamá también. Que, o sea, nunca en la vida había hecho esto. Pero para que no sea solo este video de maquillando, porque esto no es un tutorial, simplemente es un intento de maquillaje que le quiero hacer a mi mamá. Vamos a ver cómo nos queda. Ella me pidió que fueran tonos rosas. Entonces, pues vamos a ocupar de paleta de ojos esta que es de Colourpop, que es la de Is My Pleasure, que tiene tonos moraditos y rositas, como para dar algunas profundidades. Esta que es de Root, que se llama The Roaring Twenties, que es la Carefree, que viene como con estos tonos. Y para los potentes y los muy claros, tengo la mini de Gem Char, que, bueno, esta no la he ocupado, la voy a tener ahorita. Y de iluminadores, la Moonschild de Anastasia, que es esta. Y también tengo una de Laura Mercier, que es esta, que tiene también unos rocidos por acá, que seguramente te van a gustar. Son las veces que voy a ocupar, aparte las de contornos y eso. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Les digo, para hacerlo un poquito diferente, yo les pedí en mis redes sociales que le hicieran preguntas a mi mamá y a mí para que pudiéramos responder juntos mientras te maquillo. Así que, pues vamos a ver qué tal. Primero voy a comenzar con un primer. Voy a ocupar el Banana Bright Face Primer, que este da luminosidad. Ya tienes la piel súper hidratada, luminosa, pero este le va a dar un toquecito más aún para que debajo de todo el maquillaje la piel se siga viendo, pues, natural, ¿no? Entonces, este te voy a pedir que lo apliques tú con las manos, porque usualmente lo aplicaría con una brochita o así o con mis manos, pero prefiero que esta vez te lo apliques tú, como si fuera una cremita. Sobre todo en las zonas que sientas más secas o más deshidratadas, porque esto le va a levantar muchísimo al rostro. Y mientras te voy a hacer una pregunta. Pregunta el Soy Solar Army, que es el club de fans de todo el club de Pepe y Teo. Pregunta, ¿qué travesuras hacía yo de niña? ¿Qué travesuras? Le voy a poner otro primer también, uno de Marc Jacobs. Para darle un toquecito. Es que fuiste un niño súper tranquilo, o sea, travesuras. Este te lo voy a poner yo. Travesuras, pues no se me viene mucho a la mente, pero... No, no recuerdo una travesura así. Con lo que más haya sufrido. Tus caídas. Ah, bueno, la gente no sabe de mi accidente, de los dientes. Ah, pues cuando iba... Según yo era en tercero de primaria. Tercero... Sí, tercero de primaria. Corriendo, corriendo, corriendo. Creo jugando ladrones y policías. Algún niño por ahí que supe a los 20 años quién fue. Es que nunca dije quién fue. Fue mi tormento, porque nos avisan que mi hijo estaba en el seguro. Y pues, no, pues una abertura tamaño, híjole, impresionante de la barba. Todo un semejante hoyo. Y pues yo me infarté. Y en lugar de abrazarlo, lo regañé. Sí, porque ese día mi papá fue a recogerme a la escuela. Porque obviamente no me dejaban salir. Le pidieron a mi papá que entrara por mí. Y fue como de, hoy es que su hijo... Mi papá creyó que había hecho algo. O sea, yo nunca hacía nada. Pero ya cuando llegamos a la casa, mi mamá. ¿Cómo te atreves a caerte? Es que es tan perfecto que no se podía caer. Pues sí, fue mi tormento y mi dolor más grande. Aparte yo dejé de ir a la escuela. Yo no quería dejar de ir a la escuela. La maestra Lorena, que era mi maestra en ese grado. Me llevaba como los trabajos y las tareas que tenía que hacer. Sí, lo apoyó bastante. Hasta me regaló un libro que tenía de Mickey Mouse. Como de Buscando a Wall-E, pero de Mickey Mouse. Que quién sabe dónde quedó, pero desde entonces me gustan Mickey, amigos. Porque aparte le dábamos de comer por un hoyito aquí. Su papá, que tanto lo mimó. Pues le daba con un popote por aquí. Y por ahí tiene la marca. Sí, aquí. Para quienes me gustan. Luego tengo, o sea, ese hoyito es porque por aquí... Ahí comía. Sí, fue horrible, amigos. Fue horrible. Una boca extra. Pregunta una amiga, Melina Makeup. Ella es maquillista de una marca que me encanta, que se llama Garuda. Ella pregunta, ¿Quién sabe más de skincare? Tú. Mi hijo. Sí, ya me he adentuado bastante en este mundo, amigos. Pregunta, Flavio y mi bajo Cira, con uno en la I. ¿Qué es lo que más le llena de orgullo de tu hijo? Que busca la perfección en todo lo que hace. Simple y sencillo. La verdad, sí. Uno como quiera, pero sí. Te voy a poner un primer hidratante en la zona de la ojera. Para que si llega a resecar, esto anule que se reseque. Entonces, este es de Benefit. Es el Professional, pero la versión hidratante. Y ese te lo voy a colocar a toquecitos con el dedo. Yo también tengo las manos limpias, amigo. Y se vamos a dejar que se absorba un poquito. Aparte, este tiene la propiedad de que se mete en las líneas de expresión y rellena. Entonces, alisa como para que el maquillaje quede súper más cool. Listo. Otra pregunta. ¿Cuál es la decisión, sueño o meta que le costó o ha costado más trabajo asimilar y apoyar? Uy, pues es muy fácil y doloroso porque fue cuando se fue de casa muy jovencito. No, o sea, me tardó cuántos años en recuperarme tres. Sí. Que dejé de llorar por este hombre. Es cierto, sí. Por eso son estas arrugas. Sí, fue cuando me fui. Porque aparte no la dice. Supo en el momento que me iba. Cuando vi las maletas en la puerta. Y aparte estabas trabajando. Sí, te he hecho. Sí. Estoy poniendo corrector. Es el Infallible More Than Concealer de L'Oreal. Es de los más nuevos que he sacado. Y este no se craquela y queda bien. Entonces, estoy de la cubierta. No necesitas tanta cobertura, pero nada más para hacer aquí la paramalla. La voy a difumiar con una esponjita y así se va a incorporar más fácil en la piel. Voy a subir un poco el parpado. Que ahorita voy a poner otro primer, pero esto voy a... A ver, a ver. Eh, qué cool. Nunca había hecho esto, amigos. Es la primera vez. Ok, otra pregunta. Ayer iba saldo a 92. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Esta pregunta es más para mí. Pero la podemos responder los dos, ¿no? A ver, tú contesté. ¿Cómo es la relación? Súper, súper. Es que somos un complemento. Somos como la mitad y mitad en uno mismo. Hay mucha confianza, comunicación. Sí, bastante. Amor, sobre todo. Sí. A veces no respondo tan rápido los mensajes, amigos. Pero porque ya siempre ando de arriba para abajo. Pero siempre estamos en contacto. ¿Te duele? No. No sé qué presión usar. Porque sé qué presión usar conmigo, pero no sé con otra persona. Pregunta RMZKari2403. ¿De dónde nació el gusto de verla por la cocina? ¿De dónde nació? Pues de su papá. Sí, de hecho, casi nunca cuento eso. Pero quien enseñó a cocinar a mi mamá fue mi papá. Sí. Que estaba acá atrás de la cámara. Hola. Hola. Es muy serio, amigo. De hecho, de niño siempre pensaban que estaba enojado todo el tiempo. Voy a seguir con la base y te voy a aplicar una que te acabo de recomendar, que es la True Match de L'Oreal, que también es nueva. Esta tiene acido y lo único, entonces refresca el maquillaje durante el día. Y pues la voy a aplicar en el dorso de mi mano. Voy a ocupar un poquito porque tú tampoco necesitas tanta cobertura. Voy a colocar primero a puntitos, a toquecitos. Y luego voy a hacer una técnica como de punteo o de moteo. Y voy a hacer un ligero arrastre solo para aplicar la cobertura. Lo estoy haciendo con brocha primero para aprovechar la cobertura de la base. Y luego voy a aplicar una ligera capita ya con la esponja para que quede como más unificado todo el tono. Entonces estoy haciendo esto a toquecitos, pero arrastro también un poquito. Y trato de hacerlo muy, muy ligero. A ver, otra pregunta en lo que hago esto. Pregunta todo mexicanísimo. ¿Qué sentiste cuando supiste que iba a nacer Alexito? Uy, pues después de tanto tiempo de espera, cuando supe la noticia, no, pues casi me desmayo. Cuando llego a casa y le digo a mi esposo, ya no quiso ni comer. Vamos a decirle a la familia. Y nos fuimos a avisarle a la familia que ya venía Alex Vela en camino. ¿Y siempre supieron que me iban a poner así? Tengo dos nombres también. Alex es el segundo. Aquí el privilegio que tuvo su papá, que le puso el nombre a él, pues porque el papá se llama Alejandro. Y acá le pusimos a Alejandro también, pero su nombre completo es Giovanni Alejandro, por si no lo sabían. Claro. Solo te estoy dejando ver la base. No vas a ver nada de las sombras ahorita. Otra pregunta. ¿El mayor defecto que crees que tengo? Que no eres paciente. El peor defecto. O sea, soy muy paciente cuando doy clases, por ejemplo, pero no soy paciente con muchas cosas. En espera. Ajá, sí, exacto, sí. Si hay tráfico, quieres tomar un avión. Sí. Sí, de hecho una de las cosas que más me molesta es que alguien no me deje avanzar. Exacto. Por eso no debo manejar, amigos, porque... Sí, exacto. Esa es mi miedo de que maneje. Ah, porque no sé manejar. Ahí le voy. Ya esto va a comunificar todo. Y de hecho no apliqué tantísima más, solamente fue como un chirrín nada más para terminar de... Y de voltear a ver a la cámara. Ok, me gusta, me gusta. Se siente bien, pico. Ahora voy a sellar un poquito con polvo translúcido. Un chirrín nada más. Voy a ocupar una brochita suelta. Esta es de Cala. Y... Ah, esta con la que apliqué la base, la Kabuki, es de The Body Shop y es esta. Solo tienen esta así de este tipo y está bien buena, me encanta. Y voy a aplicar un poquito de polvo y pico de exceso. Y cierro los ojos. Levanta la mirada. Lo voy a aplicar a toquecitos porque no quiero llevarme el trabajo ya de piel que hicimos. Y listo. Con esto termino de sellar todo. Se ve bien padre. Y voy a pasar otra brochita. Esta es de It Cosmetics. Es mucho más fluffy. Y esta solo es para unificar todo. Y... Se siente bien suavecito, ¿no? Sí. Amo esta brochita. No sé el gato de allá afuera. Amo esta brochita. Porque justo te ayuda a unificar todito. Mira, como ya vieron, tiene el pómulo súper marcado. Solo voy a hacerte un ligero contorno. Muy, muy, muy ligero. Lo voy a hacer en polvo por esa razón. Y tengo una brocha por acá. Esta. Esta es de la marca moda. La encuentran en Sally Beauty. Y tienen un set. Y es así como sueltita. Medio angulada, pero redondita. Voy a ocupar esta paleta de Urban Decay. La Naked Skin Shape Shifter. Voy a ocupar el tono más como frío. Y solo voy a tomar un poquito. Quiero el exceso. Y a ver, para acá. Y voy a marcar a toquecitos. Muy ligero. Solo para darle un poquito más de dimensión por lo que se llegara a perder. Por el maquillaje. Te voy a hacer otra pregunta. Pregunta Aidy-Om. ¿Alguna vez se perdió, Bella? Sí. Cuenta. En el súper. Le encantaba ver las playeras de... Como, por ejemplo, en ese tiempo los Power Ranger. Amor sobre. Y pues ya no lo encontrábamos. Andaba abajo de los ganchos. ¿Y me vocearon? No me acuerdo yo de eso. No. No, pero andábamos como locos. ¿Y cuánto tiempo pasó ahora que me encontraron? Voy a marcar la mandíbula. Pues no mucho tiempo. Porque... No, unos minutos. Pero ya me imagino cómo te pusiste. Sí. Mira, ve de frente. Otra pregunta. Paul de Jesús. ¿Por qué hicieron a Alex, Bella, con tanto amor? Muchas gracias. Fue un... ¿Puedo decir el día? No, pues es que así se hacen los hijos. Claro. Exactamente así. Con todo el amor del mundo está hecho. Creo que se ve, ¿verdad? Fridis, yo en bajo o G hace dos preguntas. Bueno, hace muchas más preguntas. Pero las primeras dos es... ¿A tu mamá le gusta cómo eres? Sí. Ya, cuento. Cuento. Ahora tomé tono más cálido como para levantar un poquito de bronceado y que no se vea tan frío. Porque mi mamá pues tiene su tono un poquito más cálido. Entonces, así ya no se va a ver como una mancha gris, sino que le va a dar buena dimensión. Y esto obviamente va a contonear muchísimo, muchísimo más el rostro. Nunca, nunca me he hecho esto, ¿verdad? Ok, ahora voy a perfilar la nariz. Voy a ocupar una brochita en forma del dedo primero. Esta es de Urban Decay. Y voy a tomar el tono frío también. Y voy a pasar para acá. Solo para darle un poquito más de perfilado a la nariz. Y lo estoy haciendo no de forma recta, sino que estoy haciendo como una ligera inclinación. Para que dé el efecto óptico de que es más así. Porque yo sé que si algo a mi mamá quisiera cambiar es la anchura de la nariz. Entonces, pues justo con esto vamos a dar el efecto óptico de que la nariz es un poquito más respingada. No exagerar, amigo. Tampoco podemos hacer una cirugía plástica, pero sí podemos dar un efecto óptico muy bien logrado. Solamente con sombras y luces. Ahorita vamos a poner más luz. A ver. Me gusta. Y yo siempre pongo un poquito en la intitura del arco de cupido para marcar un poquito más los labios y que se vean un poquito más pronunciados. Y otro poquito, aquí abajito del labio, para justo darle más volumen. Que sea como que el labio es más garnosito, al menos ópticamente. ¿Ok? Mi mamá me rompazo porque ella ya tiene delineados los labios de manera permanente. Entonces ya no va a tener que delinearlo. Con ello, pero todo cool. Qué bueno porque no tenía delineador de labios. Ahorita, si lo ven, volteado en la cámara, está un poquito marcado. Voy a ocupar esta brochita que es de Body Shop. Es angular y es para contornos. Y yo lo ocupo, es muy densa, es muy densa, es muy firme y muy suavecito también. Yo lo ocupo para difuminar justo esta área y que quede como más suave. Y lo bajo un poquito para que quede más fundido en la piel y no se vea nada más ahí como un manchón. Y que realmente parezca que es una sombra. Y ya de este efecto óptico de que todo está cool. Y que nacimos con un nariz súper bonita. Voy a marcar un poquito más con este mismo laquijada. Con un poquito más de producto. Y solo voy a dar unos ligeros toques. Y marcar como... Como esto y barro hacia abajo igual para perder la sombra en el cuello. El otro lado igual. Solo con un poquito de toques. Y marco. ¿Quién te maquilló para tu boda? ¿Tú? ¿Tú maquillaste por todo? Con esta misma brocha. Con la brocha con la que pusimos el polvo. Sin poner nada de producto y quitando el exceso. Voy a hacer que se pierda un poquito con movimientos circulares. Para que esto se vea mucho más como fundido. Y creo que hasta ahorita se va viendo bien. Voy a también fundir el contorno de este lado también. De este lado no tengo mucha luz. Entonces puede que este lado no te guste. Pero... Ah, no. Me gusta, sí. Ya solo faltaba difuminar. El difuminado es súper importante, amigo. Súper importante. Esto hace que no se vean manchas. Que se vea como todo unificado. Y otra pregunta. ¿Qué opinas de lo que Bela es ahora? Pregunta Freydis. ¿Qué opino? Uy, pues es que... Es muchas cosas. Y me gusta. Me gusta porque todo lo que hace le pone interés. Y lo hace con amor. Lo hace con pasión y dedicación. Sí, justo. La verdad es que sí, amigo. ¿Quién era más enojón? ¿Tú o yo? Tú. Sí, yo soy muy enojón. Le voy a poner este blush. Ahorita vemos y lo intensificamos un poquito. Es de la paleta de Laura Mercier. Esta es la Cheap Canvas. Delicate Cheap Palette. Fue una edición limitada. Pero me imagino que esos tonos también los pueden encontrar en otras paletas. Voy a ocupar esta. Esta es de L'Oreal. Es de la línea Makeup Designer. Es muy fluffy. Pero me gusta mucho para el rubor. El exceso para que no nos pase lo de venga la alegría. Mi mamá no es de usar blush, ni contorno, pero eso hace que se vea la piel más vivita. Y yo siempre lo llevo un poquito a la nariz para que se vea que no solamente es una mancha tipo Heidi, sino que es como que te dio el sol y te bronceaste poquito. Y lo pongo primero a toquecitos para concentrar donde quiero más. Y luego ya con lo mismo que me queda, lo barro un poquito. Y ahorita con la misma brocha que estamos difuminando todo, vamos a incorporarlo al contorno que se vea como más bonito. Me siento más relajado, creí que iba a ser más complicado. Ahorita vemos unos ojos, porque no soy muy experto en eso. Pregunta, Sofía Bricker. ¿Lo más chistoso que hiciste o alguna creencia que tenías de niño? Creo que sé qué va a decir, pero a ver. Que se creía Power Ranger. ¿Qué hacía? Cuéntales qué hacía. Pues es que le decía, ve a la tienda, sí, con mis poderes mágicos. Y salía, se ponía en la banqueta y empezaba, con el poder de yo soy. Y se iba bien rápido y se ponía su capa para salir. Ajá, y aparte iba haciendo esto en la calle, o sea, me valía, amigos, me valía. Era de que ibas a nadar con tú. Ah, sí. Cuéntales, sí, tú. Que nos causa mucha risa. Voy a poner iluminado. Es que decíamos, fin de semana, vamos a ir a Acapulco. Y mi querido hijo, en la noche ya estaba inflando sus flotis, sus salvavidas, sus aletas, sus lentes. Estaba todo preparando y amanecía ya con los flotis puestos. Nos íbamos en la camioneta y ya llevaba sus aletas, sus visores aquí hasta con el este que le sale el popote. Y no era, iba muy preparado. Pero ya desde antes de irnos, amigos. Sí, todo el camino. Eso nos causaba mucha risa. Era muy prevenido yo. No quería perder tiempo al llegar. Creo que al menos la piel, yo la siento ya un poco bien. Y le voy a ocupar este, que es el Goof Proof Brown Pencil de Benefit. Y voy a peinar. Nunca he hecho cejas con tan poquitas cejas. Es que tú fuiste de los que agarraron la moda de quedar sin cejas. Pregunta Daniela Lomeli13. ¿Qué piensas de que le guste a Abela maquillarse o la ha maquillado alguna vez? Bueno, me gusta porque pues soy estilista, ¿verdad? Por si no sabían. Y pues nunca me había maquillado nadie, nadie, nadie en mi vida. De hecho, es para mí un reto que alguien me sepa maquillar bien. Y esperemos que Alex lo logre. Estoy intentando dibujar pelitos. Nunca había hecho cejas de nadie, amigos. Cuando trabajos hago las mías. Y apenas estoy como practicando. Sí, o sea, imagínense, si mi mamá no dejó que nadie la maquillara en su boda. O sea, mínimo simétricas están. Ya que te guste la forma, pues vemos. Ahora, tengo un producto por acá. Que este no lo he ocupado. Que este rellena, entonces te va a dejar como pelitos. Es el 3D Brown Tones de Benefit también. Y este, pues digo, no lo he ocupado. Pero como que es para peinar la ceja y te deja también como ligeras fibras que ayudan también a rellenar. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de la infancia de Alex? Pregunta Pita Carrizales. El mejor recuerdo, pues es que es súper inteligente. Desde que iba al kinder, quiso ser poeta, quiso ser periodista, quiso ser dibujante. No sé, se creía todo, toda una obra de arte. Pregunta Jess-Bizet. ¿Qué siente de que su hijo sea influencer? O sea, de que esté en Instagram y haga videos. Pues, me da temor, pero a la vez me da gusto. Es muy famoso el chamaco. Voy a poner el corrector más blanco para que los tonos que te ponga... Ya le piden autógrafos donde lo ven, o sea, ¿no? Ya me chivé. Pregunta Renzo Ruiz. ¿Cuál es la comida favorita preparada por tu mamá? Saludos de Matamoros. Tamaulipas. ¿Cuál crees tú que voy a responder? Albóndigas. Claro, amo las albóndigas. O sea, a ver. Estoy poniendo un corrector muy claro para que ahorita que haga el trabajo de sombras, pues todo luzca muchísimo, muchísimo mejor. Y así los colores que quiero poner se vean como quiero que se vean. Esta es la misma línea de L'Oreal Infallible, pero es un tono muy, muy, muy claro. También voy a ocupar un corrector blanco, por ejemplo. Y esto también lo voy a ocupar justo para limpiar la ceja y que se vea mucho más definida. Uy, me gusta. Otra pregunta, ahí va. Pregunta Vic Leca. ¿Qué tan berrinchudo era de chiquito? No mucho. ¿Y vueltas cerebro? O sea, así y así. ¿Cómo estirlo un poquito? Casi no hizo berrinche. O sea, ¿qué fue lo que más te dio lata de cuando yo era niña? Pues en sí plata no, nada más me hizo como dos berrinches en la calle y entendió. Era en otros tiempos, dice. Sí. Pregunta Ingrid BMQ. ¿Qué le recomiendas para la resequedad del cabello y algo para que crezca el cabello? Para la resequedad, yo le recomiendo tratamientos naturales como fresa con vitaminas. ¿Cómo qué vitamina? Vitamina A y D. Ponerse, por ejemplo, aguacate en las puntas y ponerse una toalla caliente como una hora. Se ven resultados. La fresa ayuda para que dé también brillo, mucho brillo al cabello. ¿Cuántas fresas? ¿Cómo lo haría? Pues yo calculo si es pelo corto, unas seis fresas. Si es pelo mediano, unas ocho. Si es pelo largo, unas doce. Doce fresas y dos vitaminas de cada una. Dos cápsulas. ¿Y esas las conocidas en la farmacia o dónde? En farmacia. Esto lo voy a pasar con los ojos. No quiero comer el chinelo. ¿Cómo el chinelo? O sea, que no está así muy fosforescente. Ah, no. Este no. Ah, no. Pregunta Contreras LML. ¿Alguna vez se ha quejado de su trabajo con Pepe y Té o con usted? O sea, ¿me he quejado contigo de mi trabajo con Pepe y Té? No, que yo recuerde. No, según yo tampoco. No. Voy a ocupar una brochita. Yo creo que esta. Esta es de la marca Royal Alain Light Nickel. Voy a poner la sombra blanca. Esta parte para sellar primero el corrector y no perder aquí lo claro. Porque quiero que esa parte tenga mucha luz. Y de la otra lado igual. Y con lo que me queda lo voy a llevar al resto para partir de una base muy clarita. Bueno, ya que se halla el corrector con esta sombra blanca, que es esta, la más blanca de Gem Char. Ahora sí, voy a pasar con otra brochita a utilizar ya un tono de transición con esta brochita fluffy. Esta es de las Beauty Secrets, que me encantan. Y ahora sí voy a pasar con un rosa. Vamos a ocupar ahora esta paleta, la de Ruth, la de los años 20s. Voy a irme con esta que se llama Peace Next. Solo voy a poner en la cuenca, en la uvea externa del ojo. Y lo voy a llevar un poquito a la altura de la ceja sin tocar por completo. Solamente quiero que se vea ahí un halo de un pequeño color que solo es posible transición. Entonces este no va a predominar para nada. Pero nos va a ayudar a que los demás colores se vean como se tienen que ver. Pregunta Chris Armand. ¿Qué esperas de tu futuro yerno? No lo conozco. Ah, yo tampoco. No lo conozco. Pero ¿qué esperas? ¿Cómo tendría que ser? Uy, tendría que tener muchas cualidades. En primera, honesto, fiel. Claro. Guapo, con dinero, ¿por qué no? Y muy pasivo para impaginar los dos sus caracteres. Lore Soto. Que nos cuente una nueva tatuilla de chiquito. Anécdota. Voy a utilizar Dan para empezar a darle profundidad a la cuenca. Sí. Híjole, pues una que está medio feo. Fue porque desde que iba al kinder ya usaba un cuaderno porque tenía una maestra muy profesional. La verdad, les enseñaba muy bien. Él no tuvo sus cuadernos doblados de las orillas, no los tuvo maltratados. Todos sus trabajos los hacía muy limpios y no tenía ni cuatro años. Entonces, un niño o niña, no recuerdo, le tiraron un jugo y se manchó su cuaderno. Entonces, él pues dio la queja, se puso a hacer berrinche. ¿A mí me tiraron el jugo? A ti te tiraron el jugo y pues se manchó tu cuaderno. Y la maestra fue y le dijo, ya cálmate. Y que agarra su cuaderno y le arrancó las hojas que se habían mojado. No, no, no. Ese día fue el peor día que lo he visto transformado. Como que no era ni mi hijo. Chucky. Porque se puso muy agresivo que él quería sus hojas porque la maestra las agarró así cruel, se las arrancó y las echó a la basura. Pues él sacó sus hojas de la basura y las quería, pero las quería lisitas en su cuaderno y pues ya no se podía. Sí, yo como que las quería planchar. Sí, entonces la maestra pues obvio lo agarró de los brazos y le dijo que las tirara, que ya no era posible pues que se fuera a su lugar. Y mi hijo pues estaba tan enojado por lo que había sucedido que la agarró a patadas. No, acordaba de eso. A la maestra. Yo en agresivo, ¿no? A ver si era así, ¿no? Y pues vivíamos en la misma cuadra y hasta la casa escuché los gritos, pero nunca imaginé que era mi hijo. Y sí, pues eso me dio mucha pena, pero también entendí que él pues desde chiquito quiere sus cosas como debe ser, ¿no? Guau, no me ha gustado eso. Siempre, siempre las ha cuidado demasiado. Sí, eso estuvo muy feo. Te lo juro, te lo juro que no me acordaba, o sea, ahorita que me lo estás contando, ya me acuerdo, porque tengo una memoria muy buena desde niño, entonces me acuerdo de muchas cosas desde que era muy chiquito, o sea. Tenía tres años o ocho meses, más o menos. Tres años, ocho meses, catorce días, más o menos. En el mes de abril. Me está gustando mucho este color, o sea, no tiene nada que ver, como lo ves acá, como transfiere, se ve padrísimo. Como muy elegante, ¿no? Se ve también. Sí, y está justo dando una transición súper bonita. Mira, gira hacia acá para poder ver la luz. Súper, súper bonita a todo. También como te hacían enojar con tus chupifrut. Ay, los chupifrut. ¿Se acuerdan de los chupifrut? Si no se acuerdan, les voy a dejar una foto aquí. Amaba yo los chupifrut. Amaba los chupifrut. Pero me decían que era mi mamila, por eso me hacían enojar. Y yo, como si ya iba al kinder, como todavía usaba mamila. Y luego, muchos años después, me compraba los chupifrut, así como... Sí. Solo porque la nostalgia. Joder, me encanta este color. Voy a limpiar un poquito la misma brocha con el pad para que no transpira color. Y voy a utilizar de esta paleta de la de Colourpop, la Is My Pleasure, que es la moradita. Voy a utilizar este tono solo para este color. Se vuelve un poquito más rosado. Y va a ser muy poquito, pero justo quiero que quede debajo de este color. Y ahorita voy a regresar al otro solo para regresar a hacer la transición y que quede por encima. Y solo fueron dos toquecitos que le di de color. Pero, ¿cómo le cambia, amigos? Como que le da un toque... Se nota el color que está abajo, pero también se nota que queremos que este look sea rosa. Las sombras como que difuminan súper bonito entre sí. Pregunta, carlos.calderón.galindo, ¿cuál fue el principal valor que me inculcaste? El respeto. Bueno, sobre todo me enfoqué mucho a su estudio, que hiciera las cosas muy bien hechas. Vaya que sí. Yo no tenía permiso de sacar nueve, amigos. No. Y no existía la goma. Ya luego, el que se exigiera yo, voy a regresar a la misma sombra que utilicé para la transición, para colocar sobre, limpiando un poquito la brocha. Y mientras hago otra pregunta. Pregunta, Lois y un bajo valdés 00, ¿cómo saber qué corte de cabello me queda? Por el estilo de la cara, la forma, también tiene mucho que ver la estatura y el tipo de cabello, grueso, delgado. También tiene mucho que ver la caída del cabello. Si tienen cierto remolino del lado izquierdo, del lado derecho, entonces hacia allá se inclina el cabello. Aunque lo queramos hacer del lado inverso, no se puede. Ok. Ahora voy a tomar una brochita como más cerrada, para difuminar, pero mucho más cerrada, para ser más preciso. Y voy a solo ubicarme en la zona externa. Y ahora sí voy a pasar a este tono. Pregunta, AIM.A.Savage. ¿Se le llegó a caer de bebé? Sí. Por eso quedé así, amigos. ¿Cómo me caí? ¿Cómo me tiraste? Obviamente, porque también sería capaz. No que yo recuerde caída de bebé de bebé, sino amaneciste en el piso casualmente. Ah, ¿los duendes? Sí. ¿Cómo amanecí en el piso? Pues te sacaron de tu cuna y estabas en el piso, no sabemos cómo ni por qué. Porque la cuna tenía una tapa que tenía un seguro, entonces no sé cómo. Es muy raro, pero fue real. ¿Una experiencia paranormal que has tenido conmigo? ¿Paranormal o de pánico? Paranormal. ¿O las dos? Hay una que yo me sé de pánico. A ver. No, no, no. O sea, a ver si es la que cuentas tú. ¿Cuando te robaron de mis brazos? Sí, es la que yo pensé. Sí. No, eso fue súper pánico. ¿Sí, recibe, recibe? ¿Cómo fue? Cuéntale. Mira, pero no arrugues los ojos. Es que ya quiero llorar. Pues fue una ocasión que yo había ido de compras. Nunca salía sola en mi vida y esa fue una de las primeras. Venía yo con mi hijo en los camiones que se usaban antes. Entonces, pues antes la gente decía, le ayudo con su bebé y uno pues... Confiaba. Pues no había tanta maldad como hoy, pero sí, sí se los daba uno y este... Y pues sí, se lo día a... Pues era una señora. Entonces en eso el chofer me dice, recórrese un poco para atrás. Y entre tanta gente me fui dos asientos más atrás, pero yo seguía viendo a mi hijo. O sea, no lo perdía de vista. Y en eso, en un parpadear de ojos, hizo la... No, se paró el camión, bajó gente. Y en eso un señor le pide a mi hijo a esa señora, como si él fuera su papá. Y pues lo que cayó de extraño es que lo agarró, se lo echó al hombro y se bajó corriendo del camión. Entonces luego, luego me di cuenta y pues yo también me bajé atrás de él y grité, hice todo el show. ¿La gente también se bajó? Toda la gente pues se dio cuenta y se bajaron a ayudarme, ahora sí que a corretearlo. Pero yo tanto miedo que tuve que en lugar de correr, mis piernas se doblaban de, no sé, miedo, impotencia, no sé qué pasó. Pero me caía en lugar de correr. Pero afortunadamente la gente lo alcanzó a ese señor, recuperamos a mi hijo y pues yo un mar de llanto. Y pues desde entonces lo he cuidado como el tesoro de mi vida. Sí, por eso no me dejabas hacer casi nada. O sea, yo tenía un parque cuando vivía con mis papás, muy cerquita de su casa, de la casa pues. Y no me dejaban ir solo. O sea, la primera vez que fui ya tenía como 8 o 10 años, no me acuerdo. Pero yo no podía ir solo a ningún lado. Porque yo me acuerdo que de niño también te decía, quiero ir al kinder solito porque nos quedaba bien cerquita. Y no. Nunca, nunca, nunca. Pero pues ya luego entendí que fue por eso. Sí. Pregunta, ¿Alex era llorón de bebé? De muy bebé, sí. Y solo quería, como dice la canción, quería salir a pasear en coche. Los sacábamos a pasear, se calmaba y cuando entrábamos a casa volvía a llorar. Entonces, pues se hizo maña para él y pues así nos traía. Desde entonces nos domina o intenta. En verdad, casi épico no. Ya pusimos todo lo mate. Voy a pasar con los satinados. Y los satinados pues tengo esta paletita. Voy a intentar poner una de estas. A ver si se ve. Primero voy a empezar con el suelo. Voy a limpiar con corrector y voy a poner sobre ese corrector esa sombra satinada. Bueno, voy a hacer un cut crease para que agarre un poquito más. Voy a tomar un poquito de corrector, muy poquito. Cierra. Y lo voy a colocar aquí. ¿Abras? Ajá. Ok, súper. Y se ve bien. Esto solo era para marcarme donde tenía que ir. Y lo voy a hacer solo a la mitad. Y es súper poquito. Solo es porque quiero que esta sombra agarre justo ahí. Voy a limpiar la brocha. Con lo que queda solo voy a barrer la unión entre esto. Para que no se note como tan marcado. Voy a sellar. Esto lo voy a volver a sellar con los blancos que habíamos sellado al principio. Solo en la orillita. Solo en la orillita. Porque quiero que el color principal del satinado quede en medio. Como si fuera un Halo Eye. Aprovechando que está todo ya pegajoso. Vamos a colocar pues esta. Una pregunta. Cuando estamos en casa. O sea, cuando vivía con ustedes. ¿Quién cocinaba? Pues de repente tú. Pero más tu papá. Pues más que nada guisaba a tu papá. Pero cuando ya estabas en lo de la cocina. Pues siempre querías guisar. Nada más que salías carísimo. Siempre me reprocharon eso. Le faltaba un ingrediente y ya no lo quería hacer. Ahora voy a poner este iluminador en lo más interno del ojo. Igual lo estoy poniendo con el dedo. Justo porque quiero tener más concentración. Como ven no tengo tanta experiencia con la parte de abajo. Entonces voy a limpiar con un poquito de corrector. Del mismo color que usamos al principio. Y vamos a limpiar esta parte. Y con eso lo que hice es como subirte un poquito el ojo. Solo voy a quitarle un poco lo marcado. Que le dejé para que se vea un poco más redondo el ojo. Y ahora voy a pasar a delinear abajo. Voy a utilizar casi las mismas sombras que ocupe abajo. Pero voy a poner un poquito más de intensidad. Entonces abajo primero te voy a poner blanco. Mi mamá tiene delineado permanente. Entonces es un poquito complicado que el blanco se quede en donde quiero que sea blanco. Pero se va a lograr. Y con este rosita de la paleta de James Sharp voy a pasar acá. Y ahora como tienes delineado negro voy a poner un rosa muy oscuro. Como para pasar desde acá. Que en lugar de que sea negro. Este sí es delineado pero con el mismo color. Saludos mamá de Alec dice Liliana Magalia. ¿Qué tan difícil es criar a un hijo con las normas de una sociedad patriarcal? ¿Sabes a qué se refiere con eso? Como de que la sociedad dice que bueno pues los niños tienen que hacer esto. Las niñas tal cosa. Pues es que nosotros los hemos dejado más que nada hacer. No les marcamos lo que o sea tienes que hacer esto. Nunca les impusimos. Voy a subir este mismo color que usé. Porque como me pasé en el otro. Que me moviste un poquito. Voy a complementarlo aquí. Y de hecho se va a ver un poquito más interesante. Así que todo fue. Nosotros nunca les impusimos o sea tales reglas ¿no? O sea los dejábamos ser que ustedes decidieran. Pues ahora sí que te consta. Queríamos verlos bien pero siempre bajo respeto. Pero no reglas arraigadas como para quedar bien con la sociedad. Y así. Intensifico un poquito con el color que le puse después. Pero me había gustado más antes. Pero voy a ver si puedo regresar un poquito al color interior. Utilizando este mismo. Mucha gente está preguntando que sentiste cuando te enteraste de mí. Como no se veía mucho eso antes. Pues como que me impactó. Pero pues fuiste muy claro. Cuando te pregunté me lo dijiste. Y lloré, lloré, lloré. Como que no lo podía entender. Como que no lo quería creer. Pero pues al final de cuentas. Pues es real. Estás aquí. Eres mi hijo. Y te amo mucho. Claro. Y yo a ti. Esto me cuesta mucho trabajo. Entonces. ¿Lo oye? Sí. Ahora solo voy a pasar una sombra cafecita. En la parte de abajo. Para que no solo se vea como que se enamorado ahí. Sino que te voy a poner esta misma que usamos. Que siento que va a ayudar a que todo se una mejor. Bueno. Pues ya hicimos un cambio. Dimos algunos toquecitos. Pero falta todavía un toquecito de iluminador. Estoy utilizando la paleta de Anastasia Lamont Child. Y ese que se llama Blue Eyes. Lo pongo justo aquí. Para resaltar todavía un poquito más la luz. Por si hacía falta. Para que se note. Y ya con las pestañas postizas. Con todo. Ahora solamente falta el toque final del labial. Obviamente. Quiero utilizar el labial de Rosy más Michael. Que es una colaboración con una youtuber muy famosa. Está bonito. Es muy tú, ¿no? O sea, como que es un no perfecto para todo el mundo. Está bonito. Y. Pues bueno. Ya te he visto en el espejo. Ya. Pero. ¿Te gustó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue la experiencia? Pues sí, me gustó. Y pues nunca me habían maquillado. Y la verdad. Estoy así como que. Sí. Sí, sí me gustó. Muchas gracias. ¿Viste? ¿Viste la perfilada de la nariz? Sí. Un poquito más griega. O sea, yo te veo y sí. Sí veo. Y aparte sí se ve. Me gustó mucho como quedó. Como que se ve muy pulida la piel. Muchas gracias. Un aplauso para mi hijo. Gracias. Ahora solo voy a fijar. Este es el último paso. El all nighter. Este nada más es para que te dure todo el día. Y ya puedes. Pasar el abanico. Y. Pues como ven amigos. Se logró. Se hizo. Es la primera vez que maquillo a cualquier persona en la vida así. Y más ojos. O sea, nunca. Si apenas si puedo yo en los míos. Sí. Quedó bien, ¿no? A ver. Un rosa que te gustó. Sí. Porque mi mamá dijo. No quiero que sea nada como. ¿Cómo dice? Chinelo. De chinelo. Sí. Qué cool. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a mi hijo. No, gracias. Gracias a ustedes por participar. Obviamente se quedaron muchísimas, pero muchísimas preguntas en el tintero. Ya veré si hacemos una segunda parte de esto, aprovechando que me dé las madres. Igual ya no vas a estar aquí, pero pues a lo mejor podemos hacer una videollamada o algo así. Y pues déjenme aquí abajito si quieren esa segunda parte. Y pues bueno, nada más despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. De verdad me gusta cómo te ves. Me encantó, me encantó. Bueno, pues recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como arrobabelatronic en cualquier lado. En Instagram, Facebook, Twitter, en TikTok, en todos lados. Así estamos por allá. Alguien nos retó a hacer un TikTok. A ver si lo hacemos, pero todavía no sé. No sé, amigos. A lo mejor en unos días o algo así. Sí, sí, sí. Recuerden que mi nombre es Alex Vela. Yo, Roger. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Bye, bye.